Este domingo, en esta semana, un reportaje especial sobre el ocaso de Bozahuas y la lucha de los pueblos indígenas por preservar su territorio. Nuestros antepasados, ellos nunca padecían, nunca padecieron, nunca sufrieron por problemas de tierra. ¿Quiénes están detrás de la depredación del bosque más grande de Centroamérica? Los colonos que están entrando ahorita, mire, ustedes están viendo que cómo están afectando. Y además, ¿cuáles son las opciones de políticas públicas para salvar la reserva? Hace falta voluntad, hace falta decisión y hace falta realmente el establecimiento de una unidad o administración concentrada en ese esfuerzo. Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.